Bueno, para nada. Su hijo está siendo víctima de abuso escolar, de bullying, un mal que desgraciadamente en México ha ido creciendo con consecuencias fatales. Por favor, desde que se puso de moda esa palabrita, todos la usan con ciertas libertades. Créame, en esta escuela no existe el bullying, señora Elena. Hijo, hijo, por favor. Lo que callamos las mujeres. ¿Qué onda, Fee? Mi hermano, ¿cómo estás? Ya sabes, si quieres pasar, tú simplemente tienes que pagar tu cuota. No escucho nada. ¿Dijiste algo? Déjame pasar, tengo que usar el baño. Por eso, págame y pasas. Así es simple. No tienes derecho. Ay, lo pienso, le voy a sentar a abrir mi... ¡No me fiegue! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿No entiendes? ¿Que si te lo hiciste, va a ser peor? No, 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 por favor, no traigo lana. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mientes! En serio, te lo juro. ¿Sabes qué le pasa a los mentirosos como tú? Sí sabes lo que les pasa, ¿verdad? Sí sabes lo que les pasa, ¿verdad? Sí sabes lo que les pasa, ¿verdad? ¡Quítenle la mochila ya! ¡Quítenle, quítenla! ¡Quítenle toda la que tengan! ¿Sabes por qué la hago? Porque puedo. Dejen esa porquería ahí. Ya saben. Ya saben. Si se te ocurre abrir el hocico, te quedas sin viento. Vale, vámonos. ¡Uy, qué delicia esa! ¡Uy! ¡Uy, qué delicia! ¡Ay! ¡Fer! ¡Fer, qué tienes! No me digas que otra vez te atacó Víctor. Ven, párate. Sí, no puedo hacer nada para que pare. ¿Cómo que no? Vamos a hablar con el director. Como si ese tipo fuera a hacer algo. ¿Por qué? ¿Ya se te olvidó lo de Juanchi? Se tuvo que ir de la escuela. Pero no, pero tú no te puedes ir. A lo mejor tu mamá puede hacer algo. No, déjame. Pero, Fer. Déjame en paz, Candy. Mi mamá y Fernando cocinan el delicioso, ¿no? Órale, a tragar. Ya, a tragar. ¿Tú qué? Quiero que dejes en paz a Fer. Si será justo, no inventen. ¿Cómo tiene que mandar a la niña a defenderlo? ¿Es en serio? No le digas así a Fer porque no es cierto. Además, si lo fuera, ¿qué? O sea, alguien tiene que enderezarlo, ¿no? Además, ¿tú de qué te metes si el problema no es contigo? ¿El qué te hizo para que le pegues y lo robes? Ah, ya. Sí, era el pico. Ey, vete. Ay, es igual disoportable que todas las mujeres. ¿Sí? Pues, ¿tu mamá qué es? Con mi mamá no te metas. ¿O qué? ¿A mí también me vas a pegar? Cobarde. Porque es lo único que eres. Un cobarde. Ay, ya, lárgate, por favor. Déjame molestar. Tardo o temprano lo vas a pagar, Víctor. ¿Qué va? Es con un tonta, ¿no? ¿Cómo la ven? Hola, Candy. Sí, estoy bien. No, no te miento. No tengo ganas, bye. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien. Por lo menos podrías mirarme para saludarme, ¿no? ¿Cómo te fue a la escuela? ¿Hiciste la tarea? Al rato. ¿Cómo que al rato? A ver, Fer, ¿en qué quedamos? La compu puede estar en tu cuarto siempre y cuando hagas la tarea, si no se regresa a la sala. Ay, ok. ¿Qué te pasó en el cuello? Nada. ¿Cómo que nada? Déjame ver. Parece que no es nada. Oye, ya, bájale al tonito. Estoy trabajando todo el día para llegar aquí. ¿Que tú me hables así? Es que ya te dije que no es nada. No tienes por qué preocuparte. Sí. En un rato va a estar la cena. No tengo hambre. Bueno, pues comes o comes, tú eliges. ¿Y entonces por qué no comes, eh? Porque ya te dije que no tengo hambre, pero tú nunca me escuchas. Bueno, si no tienes hambre es porque estás mal. Tu papá en paz descanse siempre decía que cuando un perro no come, algo le pasa. Pues yo no soy perro, mamá. ¿Puedo levantarme? Sí. Algo le pasa a este niño y no sé cómo hacerle hablar. Hijo, estaba pensando... Fer, ¿quién te hizo eso? No es nada, mamá. ¿Cómo que nada? Déjame ver. ¡No! Oye, Fer, por favor, no me hables así. ¿Qué te pasa? Hijo, si tienes problemas con alguien o te está molestando, dímelo, yo te puedo ayudar. Tal vez tu papá habría sido mejor consejero, pero él ya no está, amor. Estamos solos tú y yo. Está bien. Si no quieres hablar, lo respeto. Pero escúchame bien, no te dejes amedrentar por nadie. ¿Me oyes? Tienes que defenderte. No tengo el dinero que darte. Suéltala, suéltala. Suéltala. Ay, dámelo. Quítate, quítate. ¿Y por qué no vas a tener dinero si eres quincena? Hoy te pagaron, ¿no? Dámelo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y qué es esto? ¿Eh? ¿Sabes lo que le pasa a las viejas mentirosas como tú? ¿Eh? Es mi dinero, Arturo, dámelo. ¿Es mi dinero? ¿Cómo está la cosa? Cuando yo trabajaba, mi dinero era tuyo también, ¿no? Y ahora que no trabajo, ¿qué? ¿El tuyo no es mío? Es que tú nada más te lo gastas en pudo alcohol. Ajá, no voy a permitir que me digas alcohólico, ¿eh? Y si bebo es porque tú me vuelves loco. Porque ya no te aguanto, mujer. Ni a ti tampoco. No, Arturo, no te vayas, no. Dame el dinero. ¿Con qué vamos a convertirme? Tengo que pagar la luz. No es justo. Soy tan mentira. Ay. ¡Ajá! Con mi mamá no te vas a meter más. ¿Escuchaste? Cállate, espinja, estúpido. Si fueras tantito, hombre, te pondrías de mi lado, ¿eh? ¡Ay! ¡No me pegues, maldito! ¡No me pegues! ¿Estás bien, mami? ¿Estás bien? ¡Sí, déjame! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me tuve que volver a empezar de ese demonio? Y tú, si no hubieras sido por tu culpa, no me habría juntado con tu padre, ¿lo oyes? ¡Bueno, para nada! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? 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 Me pegas y te mato. ¿Escuchaste, imbécil? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¡Suéltame! ¡No puedo respirar! Pídemelo, por favor. ¡Por favor! ¡Ay, qué poco hombre eres! ¿Qué poco hombrecito eres, hermano? Yo le voy a demostrar a todos lo poco hombre que es esta niña. ¡Agárrenlo! ¡Órale! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Sáltenme! ¡Voltenlo, voltenlo! ¡Eso! ¡Eso es tan feo! ¡Sí! ¡Ven a ser malos tan feos, pero eso ninguna mujer lo quiere, ¿eh? ¡Está bueno para internet! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Quién te dijo que podías subir tus pantalones? ¡Escucha, bestia! ¡Véalos, véalos! ¿Te vas a quedar... ¡Ey! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ven, ven! ¡Tenemos que llevarte a que te vea! ¡Puedes tener algo roto! ¡No me quiere ir a mi casa! ¡Pero Fer! ¡Ándale, vamos! ¡Fer, Fer! A ver, te ayudo, ven. ¡Fer! ¡Vamos, ven! Gracias. ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡A ver, te ayudo, ven! ¡Malditos! ¡Basta, Dios! ¡Basta! ¿Fer? Hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Nada, mamá, me caí. Oye, Fer, ya. Basta de mentiras, para Dios. Dime qué es lo que está pasando. Un compañero en el receso. ¿Quién? ¿Cómo se llama? No te puedo decir. ¿Por qué? ¿Te tiene amenazado? Ay, no lo puedo creer, hijo. ¿Cuánto hace que te está pegando? ¿Pero qué clase de madre soy que no me había dado cuenta? No, mamá, tú no tienes la culpa. Cuidado, cuidado. ¿No sabes qué, mi amor? Tenemos que ir al hospital. No, mamá, yo no quiero ir. Con un poco de hielo se me pasa. No, claro que no. Si te pegó, puedes tener algún hueso roto. ¡No! No hay pero, ¿sabes qué? Vamos al hospital y ya, no me lleves la contraria. ¡Ay, Dios! Doctor, ¿cómo está mi hijo? Dentro de todo, bien. ¿Qué quiere decir? ¿En dónde está ahora? Le están poniendo una escayola en la muñeca izquierda. Tiene fracturado un pequeño hueso y es mejor tenerlo inmovilizado. Bueno, dentro de lo que cabe no fue tan grave, ¿no? Todo depende de lo que usted haga, señora. Su hijo presenta moretones y magulladuras. Algunas son recientes, otras no. Sí, lo sé. Bueno, yo hace tiempo que sentía que mi hijo estaba un poco extraño y apenas hoy me confesó que un compañero de la escuela lo pegó. Sí, pero los golpes que presenta no son de una simple riña entre niños. Su hijo está siendo víctima de abuso escolar, de bullying, un mal que desgraciadamente en México ha ido creciendo con consecuencias fatales. ¿Cómo fatales? Han habido casos de abuso que terminan en muerte, ya sea por lesiones internas o porque la víctima se deprime al no encontrar una salida al abuso y se suicida. Doctor, yo no tenía ni idea de esto. Bueno, yo voy a proteger a mi hijo todo lo que pueda, se lo prometo. Comience por reclamar a la escuela para que protejan a su hijo y a los alumnos. Los chicos deben ir al aula a aprender, no a ser maltratados ni humillados. Sí, tiene toda la razón. Es más, mañana mismo voy a ir a reclamarle al director. Por otro lado, las heridas externas sanan, pero el bullying produce heridas psicológicas que dañan la autoestima. Usted debe estar muy atenta si su hijo se vuelve taciturno o tiene pesadillas o moja la cama, o al revés, si se torna excesivamente violento. Entonces tendrá que recorrir a un terapeuta profesional. Doctor, muchísimas gracias. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, por supuesto, y voy a estar al pendiente de mi hijo. De todos modos, yo sí espero que la escuela intervenga y que, vamos, que el abuso se detenga. Yo también lo espero, señora, por la salud de su hijo. Ay, disculpe. Mi amor, amor. ¿Cómo estás, mi vida? Yo te voy a proteger, ¿sí? Ya vas a ver que todo esto va a mejorar y todo va a estar bien. ¿Te duele? Fer, se te está haciendo tarde para ir a la escuela. No quiero ir, ma. Mi amor, los problemas hay que enfrentarlos. Y si este chico te hizo daño, con razón de más. Hay que ir a poner una queja y que se haga responsable de lo que te hizo. Mañana, ma. Voy mañana, pero por favor no me obligues a ir hoy. Bueno, está bien. Te voy a dejar comida en el refri. Después voy a ir a hablar con el director y me voy a ir a trabajar. ¿Vas a estar bien, amor? Sí, ma. Bueno, cualquier cosa que necesites me llamas, ¿sí? Sí. Mi vida. Te quiero mucho, ¿lo sabes? Eres lo más importante de mi vida. Señora Elena. Hola. Hola. Soy Candy, la amiga de Fer, ¿me recuerda? Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pero, Fer, señora, lo de ayer fue horrible. Sí. Y no es la primera vez que pasa. Sí, lo sé, me lo contó todo. Finalmente conseguí que me lo confesara todo. ¿También lo de los robos? ¿Qué robos? A ver, ¿quién está hostigando a mi hijo? Víctor. Víctor Molina. Le roba su dinero y la comida. Y si quiere entrar al baño, pues le cobra para poder pasar. Ay, no lo puedo creer. Sí, señora. Y ayer le bajaron los... ¿Qué? Bueno, mire. Ay, no lo puedo creer. Qué horror. Pobre de Fer. ¿Y cuándo va a regresar? No lo sé. Pero, si quieres, puedes pasar a verlo. Le va a dar mucho gusto verte. ¿Sí? Muchas gracias, señora. Gracias, no, mujer. Gracias a ti. Gracias por ser los ojos que me están ayudando a ver lo que le están haciendo aquí a mi hijo. Ok. Bueno, ya tengo que ir más clave, señora. ¿Entonces sí puedo pasar a visitar a Fer? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Le va a estar mucho bien. Muchas gracias. Pues, muchas gracias por recibirme. Seguramente es una persona muy ocupada. Llámeme Francisco, por favor. para todas las madres de mis alumnitos siempre tengo tiempo. Ellos representan nuestro futuro. Sí, me da mucho gusto oírle hablar así. ¿Por qué no se sienta, por favor? Ven, dígame, ¿para qué puedo ser útil? Mi hijo está siendo víctima de bullying. Por favor, desde que se puso de moda esa palabrita, todos la usan con ciertas libertades. Créame, en esta escuela no existe el bullying, señora Elena. ¿Cómo que no? Se equivoca completamente. Mi hijo llegó ayer con la muñeca rota y está lleno de golpes. Ay, por favor. Cuando éramos niños, todos, todos arreglábamos nuestras riñas con pequeños pleitos y no más que eso. Ahora ya han acartonado, han encasillado todo como acoso. Una pelea de chavos, por favor. Mire, ¿sabe qué? Yo no voy a permitir que desmienta una realidad. El doctor que examinó a mi hijo afirma que ha sido víctima de golpes de manera sostenida desde hace semanas. Señora, en esta escuela hay cientos de alumnos. ¿Cómo pretende que no haya una riña? Es que no es una simple riña. Víctor Molina ha estado pegando a mi hijo y le roba su dinero y le tomó fotos, le bajó los pantalones y le tomó fotos y las puso en los celulares y seguramente también la subió a internet. Ay, señora, por favor, está usted exagerando. Eso no puede ser. Mire, ¿sabe qué? Mi hijo está en peligro y usted tiene que ayudarlo. Ah, de manera que ahora usted me va a decir cómo voy a dirigir esta institución educativa. Tengo décadas a cargo de esta escuela, señora, y nunca hemos tenido un problema semejante. Si su hijo no está cómodo en esta escuela, bueno, pues búsquele otra. Usted no tiene derecho a hablar así. Nadie le está obligando a tener a su hijo en esta escuela, señora. Yo pago impuestos. Esto es una escuela pública. Esta escuela es mía. Y tengo todo el derecho a que mi hijo esté en esta escuela sin violencia. Pues ya le dije, aquí no existe la violencia, ¿eh? Y tengo otros asuntos más importantes que atender. Buenos días. ¿Cómo se va a quedar así, señor Lucho? Haga lo que quiera. Hijo, perdón que no te pude llamar antes. Es que tenía mucho trabajo. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Seguro? Hoy hablé con Candy y me dijo lo que pasó ayer. ¿Se puede saber por qué no me dijiste nada? Nada puede borrar lo que me pasó. ¿Cómo que no? Mira, ya hablé con el director y él no va a hacer nada, pero yo sí, ¿eh? Voy a ir a hablar con el doctor. Él me dijo que podíamos poner una denuncia formal. No, mamá. Quiero olvidarme de todo. Hijo, eso no está bien. Ya no va a ser necesario, ¿ok? Pero, ¿por qué? Ya me estás preocupando, hijo. Quiero que sepas que te quiero mucho, ¿sí? Yo también. Besos. ¿Quién? Soy yo, Fer. Soy Candy. Tu mamá dijo que podía pasar a visitarte. Ábreme. Sabes, no me siento bien. Ay, pues, para eso vine. ¿O qué cosa tan importante estás haciendo? ¿Jugando videojuegos? Ya, Fer, ábreme. Hola. Mira tu mano. Odio a Víctor Molina. ¿Te duele? Ya sé, quiero ser la primera. ¿La primera en qué? Pues, ¿cómo que en qué? Pues, en escribirte algo, Fer. Ven, siéntate en lo que yo te busco en mi marcador, ¿va? A ver. Ay. Ay. Si entiendo algo. ¿Y esto? ¿Qué hacen estas pastillas aquí? No lo sé. ¿Son tuyas? No, son de mi mamá. Se las recetó el doctor después de que murió mi papá. Pero al igual ¿qué hacen aquí? No debería dejarlas tiradas, ¿eh? ¿Está tomándolas o algo? Pero bueno, X. Deja, busco el marcador y así te escribo algo. Vamos a ver. Ven. Esto, esto. A ver, pon tu brazo así para que esté más cómodo. ¿Qué puedo escribirte? Ya sé. Cierra los ojos y unos pies, ¿va? Así va a ser una sorpresa. Listo. Lee. No, estás solo. Te quiero mucho. ¿Y? ¿Te gusta? Sí, mucho. Así cuando regreses a la escuela, pues lo puedes leer cada vez que te sientas mal. Candy, no voy a volver. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por el estúpido de Víctor? Preferiría matarme antes que volver. Eres un idiota si piensas matarte por ese cobarde. ¿Para eso eran las pastillas? Feri, ¿yo qué hago sin ti? ¿Qué no te das cuenta que yo... Fer, prométeme que no vas a hacer ninguna tontería, ¿ok? Prométemelo. Te lo prometo. Ya llegué. ¿Y tú? No te quedes ahí parado como menso y trae una chela a tu padre. ¿Con qué me desafían? ¿Eh? Ni siquiera puedes tenerte en pie. Eso no me va a impedir enseñarles a respetarme, ¿eh? No, 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 papá. No lo toques, por favor. Por favor. Es a ti a quien hay que corregir. A esta. Ya no se le puede enderezar. No te atrevas, no te atrevas. Quítate. Alérgate. No lo toques. ¿O qué? Lárgate. Lárgate de una buena vez. Lárgate. Y no regreses hasta que se te haya pasado esa borrachera. Eres un mariquita. No puedes defenderte por ti solo. Basura. Inútil. Lárgate. ¡Vete! Y tú ya dejas de llorar. Los hombres no lloran. ¿Seguro que te sientes con fuerzas para ir a la escuela? Sí, ma. Qué bonito lo que te escribió Candy. Es una buena chica y te aprecia mucho. Sí, X, ma. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Lo que pasa es que ya te estás haciendo grande, amor. Hace dos años cuando falleció tu papá era su niño y ahora mírate. Ay, ma, no llores. Es que ya pronto vas a ser un hombre y te vas a ir y me vas a dejar aquí sola. Yo también extraño mucho a mi papá y jamás voy a dejarte sola. Hijo, prométeme que vas a cuidarte de ese chico. Prométemelo. Que no vas a estar sola en los pasillos ni en los recreos. ¿Sí? ¿A poco mi plan no está súper? Si ellos utilizaron sus celulares para humillarte, nosotros los vamos a utilizar para hacer el bien. Así que cuando Víctor vuelva a molestarte, yo los grabo y ya tenemos pruebas para denunciarlo, ¿no? Candy, no lo sé. Además, ¿qué vas a estar de mi lado todo el tiempo? Sí. ¿Sos torturitos? Ay, qué lindos. Dios mío. Ay, Dios, qué asco. Hola, mis niñas. ¿Cómo están? Déjanos en paz, Víctor. Ay, ¿o qué? ¿Vas a llamar a tu mamá? No, por favor. Basta, Víctor. Ya le rompiste la muñeca. ¿Qué más quieres? Candy, no te metas. Ay, el príncipe azul salva a su princesa. Ay, Dios mío. Ay, ¿pero sabes qué? Estás con que aquí hay razón. Mejor no te metas que eso es entre hombres. O bueno, entre un hombre y casi uno. ¿Esto qué? Tú eres un cobarde que porque se cree más fuerte piensa que puede golpear, robar y romper, ¿no? Así es, mi reinita. Y si fueras, si fueras más lista, estuvieras conmigo y no con este pedazo de basura. Candy, por favor, vete. ¿A qué no sabes dónde se tira la basura? No sabes, ¿verdad? No sabes. No, no, no. No, por favor, ¿verdad? No, por favor, déjame. No, déjame. Por favor, déjame. No, déjame. No sabes, ¿verdad? Déjame. No, 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 no. No, por favor, no. No, no, por favor, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí. Basta, Víctor. Basta, Víctor. ¿Lo grabaste? Ay, genial, genial. Eres un maldito enfermo. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿A poco no estuvo chido? Ay, güey, acá, acá, yo que tú lo limpio, ¿eh? Vamos, 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 vamos. No vamos a salir a internet, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Estás bien? Déjame. Fer, te doy. No me toques, no me toques. Pero Fer. Fernanda, espérame. Fer. 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 No me toques. Fer. 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 Hijo. Hijo. Amor. Amor. Fernanda. Fernanda. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Mi amor, ¿por qué? Mi hijo, despierta, despierta. ¿Qué? No, mi amor. Auxilio, que alguien me ayude, por favor. Auxilio. No, no me pueda. Doctor, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo? 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 Me las tomaba, me las recetó el doctor cuando falleció mi marido porque no podía dormir y yo nunca pensé que me andaba? Señora, no. Su hijo no tomó pastillas. O tal vez no las tomó a tiempo. Colapsó antes. Pero usted ya me explicó bien que a su hijo le introdujeron la cabeza en el excusado. Sí. Una compañera de la escuela me llamó al trabajo y me dijo lo que había pasado. Yo fui corriendo a la casa porque me dijeron que había huido de la escuela. ¿Cómo no? Lo que no entiendo es por qué se desmayó. Su hijo presenta agua en los pulmones debido a la práctica que le hicieron. Cuando le introdujeron la cabeza en el WC, debió tragar agua. Pero, doctor, es agua, es agua. Exacto. Es agua con desechos de retrete. Debemos extraérsela de los pulmones inmediatamente para evitar una infección. O de lo contrario. ¿De lo contrario qué? No nos adelantemos. Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a su hijo. Pero puede morir. Doctor, mi niño no puede morir. Primero mi marido y yo. Señora, señora, no diga eso ni lo piense. Afortunadamente usted lo trajo de manera inmediata. Y nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para salvarlo. Gracias, doctor. ¿Cuándo podré verlo? Necesito abrazarlo. En cuanto se pueda, yo mismo le avisaré. Con permiso. Muchas gracias. ¿Señora Elena? Candy. ¿Cómo está Fer? Tenemos que esperar. Si no me hubieras avisado a tiempo, yo no sé qué habría pasado. ¿Tu mamá sabe que estás aquí? Sí, señora. ¿Quiere algo de tomar? ¿Le puedo traer un café si quiere? No, no, no. Muchas gracias. Yo sé que Fer se va a recuperar, señora. Lo sé. Ay, Fer. Mi vida. Te prometo que lo que te hiciera no va a quedar así, mi amor. Voy a demandar a Víctor y a la escuela. Sí, Fer. Víctor subió el video a internet. Y con esa prueba ya no puede escaparse. ¿Qué le pasa? No lo sé, va a llamar a doctor. Hijo. Fer, Fer. Ay, amor. Por favor, tiene que retirarse. ¿Qué le está pasando, doctor? Por favor, un pañuelo. Por favor. Ay. Aquí tiene, señora Elena. Gracias, Candy. Sí. ¿Tienes 14 años? Sí. ¿Te comportas con la madurez de una mujer? Será porque tengo cinco hermanos. Y pues como mis papás están trabajando, yo cuido de ellos. ¿Y de mi Fer? Sí. Gracias. Adiós, que esté bien, mi hijo. Doctor. ¿Se salvó? Sí. Tuvo un paro cardiopulmonar, pero logramos reanimarlo. Ay, gracias a Dios. Perdón. ¿Y al doctor, señor Elena? Ya está estabilizado y fuera de peligro. Ay. Con respecto a lo que me platicó de su deseo de denunciar el abuso. Sí. Le voy a dar una serie de teléfonos y direcciones donde puede usted presentar la demanda. Cuenta usted con mi apoyo, presentando mi testimonio y los expedientes médicos. Ay, doctor. ¿Cómo voy a poder retribuirle por todo lo que está haciendo por mi hijo? Señora, es mi obligación como médico cuidar de la salud de su hijo, así como era el deber de la escuela. Denuncie, señora. Denuncie. Haga valer los derechos de su hijo. Dígame, ¿cómo sigue su niño? Le pongo la silla. No me diga que ahora sí le preocupa la salud de mi hijo. Bueno. Si usted hubiera hecho lo que tenía que hacer mi hijo, no habría estado al borde de la muerte. Bueno, bendito sea Dios que no pasó nada. Créame que la escuela está muy preocupada por eso. Lamentamos y no aceptamos ese tipo de actividades que este muchacho, este estudiante que, pues, se abusó mucho, ¿verdad? Pero créame que ya hemos tomado medidas al respecto y lo hemos suspendido. No que no había violencia y abuso en su escuela. Mire, señora, yo creo que usted malinterpretó lo que yo quise decir. No, de ninguna manera. Comprendí perfectamente lo que me dijo, ¿sabes? Así como comprendo lo que está haciendo ahora y fingiendo preocupación. ¿Cómo dijo? Lo que entendió. Usted tiene miedo de que yo lo denuncie y por eso se porta como un lambiscón. No, señora. Yo tengo una carrera intachable. Ay, ya, 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 ahorrase sus discursitos. Ya los demandé a usted y a Víctor Molina. Pero qué culpa tiene la escuela. A ver, discúlpeme. Tan culpable es Víctor como usted. En su caso, por negligencia. Por no haber garantizado un espacio libre de violencia aún estando bajo aviso. Mire, señora, no crea que me voy a quedar con los brazos cruzados. Cualquier acusación la voy a contestar y no me voy a dejar, señora. No me da ningún miedo porque la ley está de mi parte. Señora. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo te fue? ¿Te dieron la chamba? Hija de estar fregando. Te dieron la chamba. Te dieron la chamba. ¿Y este qué hace aquí? Es que, pues, no hubo escuela. ¿Y eso? Este, pues... Habla. Yo nada. Habla o te rompo tu mandarina en gajos. Yo... Pues, me peleé con un chavo y me suspendieron. ¡Eso! Así me gusta. Que te defiendas como todo un hombre. Bueno. Director Ochoa. Sí, dígame. ¿Cómo? ¿Denunciarnos? Pero... Sí, 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 sí. Entiendo. Sí. Vale. ¿De qué habla el tipo ese? De nada, Arturo. Lo que pasa es que el director solamente cree que... Ya, habla de una buena vez. Eres como todas las viejas. Maquinadora. Pues, es que... La madre del niño al que Víctor atacó... Lo va a denunciar. Es que el niño casi se muere. Víctor, tú me dijiste que nada más le habías pegado. Me voy a enseñar al inútil este. No, no, no. ¡No le pegues! ¡No le pegues! Todo lo aprendió de ti y es por tu culpa. ¿Ah, por mi culpa? Sí. Pues, si tú eres la mala madre, ¿qué se salió así de inútil por ti? Tú te crees muy fuerte y muy valiente nada más porque nos pegas y nos humillas, ¿verdad? No me desafíes, mujer, ¿eh? No me desafíes. Por favor. Por favor, papá, basta. Me voy a embarazada, por favor. No vuelvas a poner mi dedo encima. Te juro. Te juro que te voy a denunciar como lo hizo la madre de ese escuible. Te voy a enseñar a respetarme, ¿eh? Te vas a salvar. ¿Eh? ¡Largátenme una buena vez! ¡Y tú fueras puta! Yo no quería, pero ustedes me obligan. ¡Vete! ¡Todos me obligan! Mami, mami, mami. Perdóname, por favor, perdóname. Te amo, mi amor. Gracias, ma. Bebé con cuidado. ¿Sabes qué? Estoy segura de que se va a hacer justicia. Ya puse una denuncia en el Consejo Nacional para prevenir la discriminación y en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF. Y me dijeron que ya ha habido casos en los que los demandantes ganaron. Nada puede borrar lo que me pasó, mamá. Yo sé, mi amor, que no podemos regresar al pasado. Pero me dijeron que sería bueno que tomaras terapia para aprender a manejar el abuso, mi amor. No, mamá, yo no quiero ir a terapia. La terapia es para locos y yo no estoy loco. Yo solo quiero olvidarme de todo. Ojalá nada de esto me hubiera pasado. No digas eso, mi vida. ¿Por qué no, mamá? ¿Qué culpa tuve yo? ¿Por qué a mí? Soy tan poca cosa. No, claro que no. Eres un chico maravilloso, inteligente, bueno, y aquí el único culpable es Víctor, no tú, ¿ok? Mamá, si ya me pasó una vez, me va a volver a pasar. Pues por eso quiero que vayamos a terapia, mi amor, para que aprendamos a lidiar con el abuso. Mira, tal vez no puedas hacer que no exista el abuso, pero sí puedes aprender a manejarlo, a expresar tus miedos, y te vas a pedir ayuda cuando la necesites, ¿sí? Voy a salir un momento, ¿vas a estar bien? Seguro. Esta es la habitación de Fernando. ¿Sí? ¿Quién lo busca? Soy Jessica. Y él es mi hijo, Víctor. Mira, si vinieron para que retire la demanda... No, señora. Víctor tiene que aprender que las acciones tienen sus consecuencias. Yo también. Yo no he sido una buena madre para él. Lo traté mal y no lo defendí de su padre. Es tiempo de hacerme responsable. La verdad no entiendo a qué vinieron. A pedirles perdón. A usted y a su hijo Fernando. Lo que hizo Víctor no tiene excusa. Pero le aseguro, señora, que de ahora en adelante voy a hacer lo imposible para que mi hijo sea... sea un hombre de provecho. Me alegra de escuchar eso, Jessica. Señora. Con esta situación he abierto mis ojos y he decidido hacer cambios en mi vida. El primero ya lo hice. Fue echar a mi esposo de la casa. Y este es el segundo. Pedirles perdón de corazón. Hijo. Perdónenme. Por favor. No es a mí que tienes que pedir perdón, Víctor. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Yo vine a pedirte perdón. Si ni tú te la crees, vas a seguir golpeando a tus chavos porque sí, porque puedes. Yo no lo haré más. Pues no te creo y... y ya mejor vete, ¿sí? Mira. Lo que te hice... lo hice porque mi papá... Hazte cargo de lo que haces. Lo hiciste por sentirte más. Por sentirte importante. Sí, a diario. A diario recibo golpes de mi padre. Me dice que soy un inútil. Un bueno para nada. Mi propia madre me dice que... que es mejor que... que no hubiera nacido. Pero yo no tengo la culpa. ¿Qué ganas con pegarme a mí? No lo sé. Hoy vi a... a mi papá pegarle a mi mamá embarazada. Me dio mucho miedo. No quiero ser como él. Pues no lo seas. Sabes, mi mamá insiste en llevarme a terapia y... tal vez tú también deberías. Sí, eso es para locos. No, no, no. La terapia no es para locos. Es para los que necesitamos ayuda y... y tenemos problemas. Puede ser. ¿En serio estás arrepentido? ¿Quieres que te perdone? Sí. Pues entonces busca ayuda. Si no vas a terminar igual o peor que tu padre. Buenos días, señora Elena. Hola, buenos días. Vení a ver al director Ochoa. El señor Ochoa fue retirado de su cargo... y está en proceso de investigación... ya que el incidente del cual fue víctima su hijo... sucedió por omisión y falta de acción de su parte. Soy el nuevo director, Mario Campos. Pues me da muchísimo gusto conocerlo. Quiero que sepa que el abuso escolar... es un problema con el cual me encuentro muy comprometido... y decidido a enfrentar. Es por eso que he solicitado a la fundación... el movimiento que imparta talleres aquí en nuestra institución. Me parece fantástico. ¿Y esos talleres van a ser solo para los alumnos? No, también para padres y profesores. Porque es entre todos que podemos acabar con este bullying. Pues me parece muy buena idea. Lo importante es lo que podamos hacer a partir de ahora. A todo esto, ¿cómo se encuentra Fernando? Pues la verdad que está muy bien, ya muy recuperado. Está yendo a terapia y le está ayudando muchísimo. Me da gusto oírlo, Elena. Sí. Entonces, ¿la puedo esperar para asistir al taller contra el bullying? Ay, pero por supuesto, cuente conmigo. Muy bien. Entonces, ahora sobre la denuncia. Hay tratados internacionales que obligan a México a cuidar la integridad de los menores. Así como hay una ley específica en el Distrito Federal contra bullying. Si a alguno de mis hijos le hubiera pasado algo como le pasó al suyo, sepa que yo hubiera hecho lo mismo. Tiene mi más profundo respeto. Y espero que se aplique la ley a su favor. Muchas gracias. Y ahora, bueno, yo también quería hablar sobre Víctor. ¿Y cómo estás? Bien, mejor. ¿Y no has sabido nada de Víctor? Mi mamá fue a hablar con el director para que no la expulsaran. ¿Pero por qué? ¿Después de todo lo que te hizo? Pues piensa que no hay que alejarlo de las escuelas. ¿Y tú qué opinas? Pues me da lástima, ¿sabes? ¿Lástima? Sí, él también vivió un infierno en su casa. Te oigo hablar así, Fer, y... ¿Qué? ¿Está mal? No. Eres único. No estás solo. Te quiero mucho. Es verdad, ¿sabes? ¿Que no estoy solo? No. Sí, lo sé. Que te quiero mucho, tonto. Yo también te quiero mucho, Candy. Tú me ayudaste todo este tiempo. Eres mi mejor amiga. ¿Tu mejor amiga? Y mi novia.